Ecopetrol ha emitido una advertencia sobre posibles restricciones en su operación debido a una serie de atentados y bloqueos que afectan los oleoductos Cañolibón-Comellas y Bicentenario, así como la toma de la planta de gas en Gibraltar y el paro de transportadores. La compañía explicó que la imposibilidad de evacuar hidrocarburos está comenzando a afectar sus operaciones, lo que podría impactar el abastecimiento de combustibles en varias regiones del país en los próximos días. Como medida de contingencia, Ecopetrol ha puesto en marcha un plan especial de trabajo en colaboración con las autoridades con el fin de mitigar las restricciones generadas por estos eventos de alteración del orden público. Los ataques a los oleoductos y bloqueos en vías están complicando el transporte de crudo, gas licuado de petróleo y otros productos esenciales. Esta situación podría generar una reducción en la producción de crudo y gas, afectando también el suministro de las refinerías de Barranca Bermeja y de Cartagena. A estos problemas se suma el bloqueo por parte de la comunidad UWA en el campo Gibraltar, lo que ha obligado el apagado de la planta de gas que abastece a parte del nororiente colombiano. Ecopetrol reiteró su compromiso de mantener el abastecimiento de combustibles a nivel nacional y aseguró que continuará trabajando en su plan de contingencia.